Hola chachilongos hoy vamos a ver una canción para guitarra acústica muy sencillita de cuatro acordes y tenemos que conseguir tienes que conseguir que te salga bien el cambio de acorde vale y para eso vamos a emplear un truco sólo para esta canción no lo emplees para todas y es que rasgueamos siempre abajo 1 2 3 y el último vamos a hacer abajo arriba y cuando rasguemos arriba rasgueamos con las cuerdas al aire es decir no pulsamos ningún acorde con esto consigues que te dé tiempo a colocar el acorde y un ganar tiempo para pensar más rápido tendría que sonar algo así como si lo haces muy bien no te asustes vamos a verlo despacito vamos a hacer un zoom y te lo explico tienes que memorizar te cuatro acordes el primero el mi menor utilizamos sólo dos dedos pisando el traste 2 siguiente acorde un sol un sol figura especial que es así dirás oye no puedes construir el sol también así con sólo tres dedos sin el meñique pues también es válido pero en este caso nos interesa poner un sol con los cuatro dedos por el acorde que viene a continuación el tercer acorde bueno estamos en el mí y para pasar alto el dedo 1 lo dejas ahí clavado en el traste 2 y así pisamos el traste 3 de la sexta cuerda sol y cuando puedas tranquilamente el dedo 3 y 4 pisa en el traste 3 cada uno en una cuerda vale venga pues primero mi segundo levanto sol lo construyo así porque el siguiente acorde es un re y el tercer dedo lo dejamos ahí clavado levantamos resto de dedos y construimos el re y siguiente y último acorde el cuarto acorde el cuarto acorde levantamos todos los dedos apiñamos ahí los tres dedos y pisamos el traste 2 cada uno en una cuerda para construir el la solo cuatro acordes mi sol re y la como nota decirte que el sol también podrías construirlo desde abajo hacia arriba vale porque no sé por qué la por la forma natural que tiene mucha gente tiende a construirlo así no pasa nada también es válido vale hemos dicho que tiene que ser algo así como esto es el ritmo siempre igual siempre hacemos abajo 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 y abajo arriba es decir tres veces abajo rasgó abajo y la última rasgueo abajo y arriba con el mi por ejemplo 2 3 y arriba vale pues el gran truco para que hagas un cambio de acordes eficiente y cómodo es que en el golpe de arriba en el último rasgueo lo que hacemos es que la mano izquierda levanta los dedos que nos interese o te levantamos todos los dedos pero si tenemos que dejar algún dedo clavado lo dejamos en su sitio muy bien pues en este caso en el mí hemos dicho que tenemos que dejar el dedo uno del traste dos quinta cuerda y clavado para el siguiente acorde un sol pues levantamos todos menos ese dedo los que tenemos que dejar clavado y entonces quedará quedaría algo así como abajo 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 y ahora arriba al mismo tiempo que levantó este dedo para construir el sol que bien lo puedes construir de abajo arriba así 1, 2, y cuando puedas, ahí, el dedo 3 y 4, o bien, estábamos en el Mi, ¿vale?, construyes el Do desde abajo y empiezas así, 1, 2, 3, rasgueo arriba, he levantado todos los dedos, ¿vale?, visteis aquí, y entonces, perdón, estoy aquí, y, arriba, levanto todos los dedos, y construye el Re, 1, 2, 3, rasgueo, ves, estoy en el Re, abajo, 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 arriba, pero el arriba con todos los dedos levantados, con la mano fuera, para que me dé tiempo a apiñar los dedos, los 3 dedos, y construir el La, 1, 2, 3, y abajo, arriba, arriba, ves, levanto todos los dedos para volver a la secuencia, al Mi, venga, toca conmigo, te doy una señal a un tiempo un poco, loco, ultra lento, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, y,